Música 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 Like, share, subscribe, channel, baby jumping Tu no sabes como estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Tu diapetita para mi fortuna, sera que te llevo a la luna Y yo no supe hacer la fe Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti No sin mí Dime qué puede ser Y esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime qué puede ser Y esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Ladies and gentlemen Please welcome Performance by Dicheluni Vex Dicheluni Vex Pico Desc incumbientes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.